Comunidad G se compartía a los demás. En invierno es difícil que la gente bajen de allá. Cuidarlos, porque de ahí comemos nosotros. Esta tierra era de yupa. La tierra de Perixia. La tierra es la tierra de Perixia por under. Porque la tierra es capaz de perder la tierra con un elemento. Esta tierra es de la naturaleza. Comunidad G se comparta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, en aquellas épocas se llamaban con esa corneta, que era de cacho de vaca, lo que sea, o totuma, lo afinaban, y esa era la llamada de otra gente, de otras tribus, vamos a decir. Pero ya hoy en día no se dice tribu tampoco, sino comunidades. Pues un día para completar esta misión, hasta Zazapa, un día. En la comunicación, pues, se facilita. Hoy en día tú puedes enviar un mensaje desde Tucuco hasta Zazapa, que es una comunidad frontera, que ellos tienen un receptor en cada una de sus comunidades. Entonces, al dar una información, ya al siguiente día, ya lo tienes acá en la comunidad. Entonces, se ha facilitado mucho el dar información, pues, a las comunidades indígenas. Se lo informa de nuevo a los defensores de salud que tienen que pasar a la casa de Yarima y Srepe para organizar la venida de las personas que vienen de afuera. Con los defensores que hacen el taller o el curso con el doctor Juvenal, acercarse a la casa de Yarima Erapchi, que allí ella lo está esperando. Gracias por su atención. En invierno es difícil que la gente bajen de allá. El camino que va hacia la montaña arriba, eso se resbala. Y muchas veces pasan con mecate o que tumban árbol grande, si es que lo hay y si no, esperan a que baje el río. En las partes de arriba. Nosotros amamos la sierra todavía, porque todavía nosotros aquí guardamos las montañas, o sea, todo lo que se ve aquí en el bosque. Lo sentimos cuando el río crece. No tenemos todavía el problema, como se dice, ambiente, pues. No tenemos ese problema, no sufrimos todavía eso, porque aquí nosotros todavía, todavía tomamos agua natural. Y eso es lo que nosotros queremos conservar. Y es por eso que nosotros queremos que nos den la tenencia de tierra que estamos solicitando nosotros. ¿Por qué? Porque la cabecera del río se va a secar, porque va a haber, ojalá ni Dios lo quiera, que vamos a estar comprando agua mineral como en Machique. Y eso nosotros no queremos ver. Aquí nosotros tomamos agua natural, donde vaya, en el río, en el caño, donde sea, tomamos el agua. Y entonces eso es lo que estamos nosotros diciendo a los jóvenes, al futuro, que por favor vamos a conservar esas montañas, cuidarlos, porque de ahí comemos nosotros. Ahora, estamos hablando, ya tenemos claro que dentro de toda la tierra, que tienen las luces de tierra, para que cuando llegue, ya tenemos un lugar que nos ayudamos a descargar de tierra, porque nosotros también tenemos que vivir una gran財a de tierra. Porque nosotros tenemos que ver la tierra, que no hayan, que queríamos que vivimos, porque nosotros estamos viendo en el búsqueda de tierra. ¡Aha! ¡¿Ojalá! ¡Aha! ¡¿Ojalá! ¡¿Ujalá! ¡¡ notorio! ¡¿Va a alguien?! ¡¿¡Ojalá! ¡¿Aha! ¡¿Va a alguien!? Tres es cocer alcohólicos. Nosotros cuando sembramos, vamos a decir, la semilla de maíz, y todo lo que sembramos produce, produce esta tierra donde estamos viviendo. Entonces por eso nosotros estamos cuidando demasiado. Vamos a decir que estamos cuidando. Estamos cuidando porque todo lo que usted siembra, nace. Todo lo que usted, si es que plátano, que si yuca, todo eso de lo que nosotros vivimos, nace. Entonces por eso cuidamos esta sierra. Y es Andrejú. ¡Zascada! ¡Losentos! ¡Corran en tu boca! ¡Uy! ...pino la ser, mavaran piratkanak, ...caorat o simma, amusneye, ...mum, katise, mavaran atipo, ...mais maisha, ser, yus penaye, ...casapagat tibise, tatise pagat, ...niyunak maisha, ser. ...sakalat o siyore, ...poh, wajito, chauro, kache, ...osimma, po yuk, pasino, panate, ...kaka, kakalopla, yun, 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 ...mais, no pa, paru, mavaran, otu, wara, ...o imar kot katibisen, o imar kot pena. ...sakalat, o la psekapkana kasopmana, ...amurana, o, tu, noskuna, majwere, ...kachonlap tektibonena katpaprumunire, ...sakalat o pira, kota, xakalat o pira, ...kotasak, yaipu, pishni monak, mavaran, ...pira, o simma, po, kachapkishni monak, ...ka, o niri, prakatoran. ...kena, chava, to, ta, kaseno, panuwa, yao, ...yishiprat katibisenak, ka, orishenak, ...nemina kot kor, kapsekapkana, ...nemina kot kor, nar, palestata, ...ta, a, ka, prakatsano, warispa, ...katoran, warispa, tar, samaya, pishonu, amurna, ...oprakatjan, tivik, tancer. ...cuatro kosakalat. ...cuatro kosakalat. En esas montañas todavía nosotros cazamos, cazamos cuando hay tiempo. Claro que ya no cazamos como cazamos, digo, de cazar venado, de cazar lapas, ¿no? Hay tiempo que cazamos, y hay tiempo que no se puede. No puedo más pijamto. El maíz para tener pijamto es que tres, tres casas pasadas, turticas. No puedo más pijichogar por. Cazamos, aquí, cazar. No puedo más. No puedo más pijáramos. No puedo más pulgar. Pero puede más pijá. No puedo más pijá. Entonces, sigo, porque no puedo más pulgar los pijá. A laulín de la colación de muerta y está en casa. A poco tomaban No, 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 no. con cazares, botres, y piscas. Piscas con ella. Más información www.mesmerism.info y la gente lo hacía. Y la gente lo hacía en el borde de los niños. Y el niño lo hacía. Y cuando los niños lo hacía, No era nada más. Y cuando los niños se les daba, no eran los niños. Pero no eran los niños. Y cuando los niños lo hacía, no eran los niños. Y el pecho. Y el pecho. No hay nada más. Pero no hay nada más. Y el pecho. Ya, todo calpitas. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. ya está. y 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 ya está.